¿Caminas? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Esto está robando! ¡Ahhh! 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 ¡Wow! ¡Dienvenido! ¡Sí! ¡Woo! 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 ¡Wow! ¡Y aquí la vista se ve! ¡Qué hermosa! ¡Y la playa! ¿Alguna vez hiciste la playa esto? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué hermoso! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Qué hermoso! ¡Yie-ie-ie-ie-ie- criar! ¡Yí! ¡Ahhh! ¡Incidimente! ¡Farrituante! ¡Gracias! 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 ¡Hola, mami! Mi mami no sabe que iba a hacer esto ¿A ti? No, no sabe Mi papá tampoco Solo vinimos y dijimos ¿Ya qué vamos a ir a hacer? Yo me interesa bien Ellos no saben Aquí estamos, mami sabías que iba a hacer esto Y yo creo que estoy en un lugar Y yo creo que estoy en un lugar ¡Hola! Aquí estamos con Gabriela ¡Gracias! ¡Hola, mami! ¡Hola, papi! ¡Hola, Angelo! ¡Hola, abeja! ¡Mira dónde estoy! ¡Mira dónde estoy! Ellos no van a bajar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Escuchame, Gabriela Para el aterrizaje los pies arriba, ¿ok? Ok Los pies arriba Ay, yo sé Peque, para que acuñe ¿Para que acuñe? ¿Me cuía que acuñe? ¡Voyan! Ya te acuñe ¡Ah! ¡Sí! Creo que acuñe 51 ¿De verdad? Sí 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 ¡Talinta! ¡Gracias! ¡Gracias!